Oye, me han dicho que te sacaste una tesis con sobresaliente y yo digo, ¿qué pasa? ¿Que no te la han regalado en la Rey Juan Carlos porque eres república? ¿No? Fíjate, ya me extraña porque eres clavao a la madre del rey emérito. Mira, como... lo primero que te digo es que como sigas en este plan, yo me levanto y me voy. Porque... Es que nosotros no somos como los del PP que se aferran a la silla. No sé si me entiendes. Y es verdad que mis ojos están más o menos a la altura de tus pechos, lo cual me permite comprobar que son igual de auténticos que el máster de Pablo Casado.